En el día de hoy vamos a ver el nivel 793, en el cual nos pide que rescatemos 12 mascotas que están encerradas. Bueno, lo que vamos a utilizar son, en algunos casos, la granada, pero fundamentalmente estos resortes que van bajando por el lado derecho, y así ir liberando las otras mascotas. Las mascotas también se pueden liberar si hay dos cuadrados del mismo color pegados a la reja. Además tenemos que eliminar con los resortes los cuadrados metálicos, la única manera con esos resortes, o con la granada, en algunos casos, pueden llegar a quedar pegadas. Bueno, ahí vamos utilizando también el martillo para combinar, e ir bajando los resortes, y las granadas, también en algunos casos. Ahí estoy viendo a ver cuál es la mejor opción. Ya tengo dos resortes para utilizar ahí, los voy girando, ahí los elimino bajo, y ahora con el otro, con otro resortito que es el que viene ahí, y ahora termino de bajarlo, voy a liberar esa mascota. Ahora voy a eliminar también los dos cuadrados metálicos, o sea, es bastante sencillo en lo que es cómo pasar el nivel. Bueno, ahí ya está hecha buena parte, ahí lo que hago es liberar para correr, ven, ahí, libero, libero también ahí, voy a buscar, liberar el resorte, ahí ya tengo otro resorte más, y ya me quedan dos mascotitos, que son los dos que están, hay tres en realidad todavía, ahí podría haber eliminado los verdes, pero bueno, utilizo el resorte para que me quede mucho más lugar, y bueno, ya está pasado el nivel, con el martillo liberamos, hacemos lugar para que baje la última mascota. Bueno, espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo nivel. Chau chau.